Me fui en el año 2000, cuando tenía 18 años, cuando llegué a graduado de El Campo Alegre, y estudié en la Universidad de Miami, donde me concentré en filosofía y en cine, producción, medios audiovisuales, etcétera, y bueno, siempre tenía una fascinación por la tecnología, por el periodismo ciudadano, por el contenido generado por usuarios, lo que llaman la revolución YouTube, me gustan las ideas que me hacen volar la cabeza, de ahí vino, yo creo que quería combinar eso de alguna forma u otra, y bueno, de ahí salió. Solo la inflación y la escasez y la criminalidad, pero lo que más molesta es la ironía de ver tantos países en el mundo dándose la vuelta y subiendo, o sea, lo que es Colombia, lo que es Brasil, lo que es Perú, lo que es India, lo que es, o sea, tantos países, o sea, que se han puesto las pilas, entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Venezuela? No, con todos los recursos, con toda la gente tan maravillosa, o sea, ¿qué pasa? So, where do ideas live? I mean, besides living in our brains, how do they travel? And I think that nowadays, in the age of information, right, they're information files, they're binary bits, they're ones and zeros. O sea, yo soy fanático mucho de lo que yo hablo, o sea, de lo que yo exploro con mi contenido, es esta idea de una revolución tecnológica que estamos viviendo, que es exponencial, y la mayoría de la gente no piensa exponencialmente, o sea, la gente piensa gradualmente, la gente piensa sobre el progreso, sobre el cambio de una forma gradual, pero lo que estamos viendo hoy en el mundo tecnológico, que es el mundo completo, es exponencial, o sea, si tú tomas 30 pasos de una forma gradual, de uno al 30 llegas a 30, si tú tomas 30 pasos exponencialmente, tú llegas a un billón en la misma cantidad de pasos. Exacto. Entonces te pones a pensar en eso, o sea, el iPhone, que uno carga en su bolsillo hoy en día, es un millón de veces más pequeño, un millón de veces más barato, y mil veces, ok, más poderoso, que lo que hace 40 años era una computadora de 60 millones de dólares, que era la mitad de un edificio de tamaño. Exacto. Entonces tienes ese progreso, que hoy en día, un muchacho en África, con un teléfono, con un iPhone o un Android, tiene tecnología de comunicación más avanzada de lo que tenía un presidente hace 25 años. Exacto. Entonces las supercomputadoras de ayer, hoy en día, están en nuestro bolsillo. Entonces eso te pone a pensar, o sea, que de verdad no hay límites para lo que podemos lograr. Tenemos instrumentos que billonarios no tenían hace 25 años. Entonces eso me hace sentir a mí que todo es posible. No stop searching until you find it. Because that, that should be your guiding principle, you know. Find an idea, find a vision that just moves you to your core.